Si lo que vas a hacer es colocarle ojos a un objeto, o sea, a un personaje, lo normal sería buscar el centro del objeto. O sea, el personaje tiene que tener un origin, ya bien este modelado normal o tenga un mirror también. Entonces, el origin principal es este. Entonces, haces Shift más S, cursor a la selección, añadimos una V esfera, por ejemplo, para el ejemplo vale V esfera. Entonces, en modo edición, la movemos y si te fijas, el origin sigue estando aquí. Entonces, rotación, escala, y una vez lo tienes, dijésemos, colocado en la zona, G y A. Vamos a suponer que es esto, más o menos esto y tal. Y una vez ya lo tienes hecho, como tienes el origin aquí, en teoría, digo en teoría porque puede haber pasado alguna cosa rara, que sería hacer el mirror, si te sale bien colocado, o porque si, por ejemplo, tú rotas el objeto en modo objeto, no es lo mismo que rotarlo en modo edición. Por eso digo que si hace alguna cosa rara, que si, por ejemplo, ha rotado el objeto así, bueno, es igual. Entonces sería aplicar, controla, aplicar la rotación. Si lo hubiera rotado en modo objeto, ¿eh? ¿Se entiende? Vale, ya tendría los dos con el origin del cuerpo. Este sería el cuerpo y este serían los ojos. Los dos tienen el mismo origin. Y si haces alguna modificación en edit mode, te lo harán los dos. Que una vez ya lo quieres hacer, solo tienes que aplicarlo, o sea, modo objeto, y lo aplicas desde aquí, y se borrará el mirror y te quedará un ojo a cada lado. ¿Vale? Ahora tenemos dos. Dos objetos. Un objeto, perdón. Ahora tenemos un solo objeto, que se llamaría ojos. Si lo quieres hacer individual, pues sería lo mismo. Seleccionar uno de los objetos, letra P, lo separas, y tendrías ojo 1 y ojo 2. ¿Vale? Este sería el ojo 1 y este el ojo 2. Y los dos seguirían teniendo el origin aquí. Que luego quieres colocarle en cada ojo, para hacerlo de la armatura, colocarle origin aquí. Porque no sé cómo lo quieres hacer de rotación. Pues lo mismo. O sea, puedes elegir los dos objetos, setorism, a la geometría. Eso hace que el puntito, el origin, se quede cada uno en el centro de los vértices seleccionados. En este caso, la geometría del objeto. Y esto ya serían objetos individuales, con rotación, en esta parte de aquí. A ver si así se ve mejor. ¿Vale? Y esto normalmente lo que se hace es que la armature, cuando colocas la armature, que no sé si aquí tengo armature, sí. Cuando colocas la armature, puedes colocar los huesos. Que sería, a ver, en vista frontal. Esto sería, por ejemplo, ¿eh? Así ir un poco a lo roto. Ahí, o ahí. 3, 5. Modo edición. G. G. Bien, entonces esto sería, primero seleccionas el ojo. Eso contando con que ya tienes el origin aquí, ¿eh? Modo edición. Sin más ese. Cursor a la selección o selecciona al cursor, que es lo mismo. En este caso vamos a decirle, uy, no, cursor a la selección. ¿Vale? Una vez lo tienes aquí, el hueso este en modo de edición, le dices que selección a donde esté el cursor. Y eso te colocará el hueso en el centro mismo de el ojo, que sería el origen. Y lo mismo con el otro. Vamos a hacerlo más rápido. Seleccionas el ojo. Sin más ese, cursor a la selección. Vista lateral. Modo edición. Sin más ese, selección al cursor. Y se coloca justo en el centro del ojo. De momento nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!